Ahora amigos, nos vamos hasta Chorrillos, ahí se encuentra Fiorella Ramírez, nuestra compañera, porque la Policía Nacional capturó a un conserje de condominio que tomaba fotografías sugerentes a menores de edad. Fiorella, adelante. Buenas noches Marixa, directo en directo. Imagínese que usted pasa con su menor hijo y de repente le alerta que tiene algunas miradas extrañas. Bueno, esto ha pasado en un condominio ubicado en el distrito limeño de Chorrillos y a través de ese aviso se pudo identificar y capturar a un conserje que luego de la intervención que le realizó la policía halló en su teléfono contenido pornográfico y además que había tomado fotografías a menores de edad y justamente a esta menor, estamos hablando de menores de 13 y 5 años que justamente habían alertado a sus padres y ellos al escuchar a sus hijos hicieron una especie de prueba. Le dijo, bueno, pasa por aquí, nosotros vamos a observar el comportamiento de este hombre y en ese momento es cuando justamente la mamá de estos jóvenes, de estos menores, se da cuenta de la situación y de inmediato el escuadrón Terna justamente toma acción e interviene esta persona pero para que nos brinde más detalles de quién se trata, vamos a conversar con el coronel Walter Palomino, Simón Jefe del Escuadrón Verde, bienvenido a RPP Noticias, en qué circunstancias se detiene esta persona y si nos podría brindar también detalles de los antecedentes de este hombre. Bueno, es así que se captura a Arral Villanueva y Nostrosa, conocido como Viruta, en circunstancia que una señora madre del condominio ubicado en Gilón Faisanes, en Chorrillo, pidió apoyo policial y siempre los agarces del grupo Terna, presente en todo momento en tu lugar, se prestó el apoyo correspondiente y lo interviene a este tal Viruta. La mamá decía que este sujeto le había estado tomando fotos a sus menores hijas de 3 y de 5 años y 13 años respectivamente, al ser entrevistado este sujeto niega rotundamente que en ningún momento le ha tomado fotos a las menores, pero al ser revisado su celular se encuentra que ya lo había borrado, en la papelera se encuentran las dos fotografías que le había realizado a esta menor de edad, ¿no? Es así, ahondando en las investigaciones, se encuentra un grupo de WhatsApp, conocido como PAC Suculentos, donde también tenía videos de menores de edad realizando el acto sexual, el mismo que los compartía con otros sujetos, que son un promedio de 15 sujetos que integran este WhatsApp. Lo peculiar o lo resaltante de esta captura es que este sujeto era un conserje de este condominio, ¿no? y aprovechaba que las menores salían en chor o salían en falda para tomarle cuando se encontraba de espalda. Es así que la menor de 13 años se da cuenta y le avisa a su señora madre, le dice, al parecer el vigilante me está tomando fotos. Es ahí que la madre le increpa y este sujeto niega rotundamente, inclusive le dice a la madre, miren, ninguna foto he tomado, ¿no? Pero es ahí cuando ingresa el grupo Eterna. ¿Cómo se tomaba las fotografías? ¿Se conoce de, digamos, a cuántas menores de este condominio se ha fotografiado? En materia de investigación hay otras fotos, ¿no? Hay que identificar a las víctimas, hay más fotos. Por eso este sujeto ha sido detenido y conducido a la de Pingre de Barranco Chorrillos, donde se encuentra sometido a un interrogatorio con presencia del fiscal. Ahora, ¿tiene antecedentes esta persona? Este sujeto tiene otros antecedentes por otros delitos, pero no por este delito, no de acoso sexual y pornografía infantil no lo tiene, pero se está untando para ver cuántas víctimas hay toda vez que este es un condominio grande y este sujeto cumplía la función de conserje. Es así, entonces, no podemos, hipóxia que me dejamos cuántos niños o niñas. ¿Y de cuántas fotografías se conoce de que han podido ustedes encontrar en su teléfono? Hay un promedio de 12 fotografías por el momento, aparte hay otros videos, entonces eso se está investigando. ¿Quiénes son las víctimas? Se está investigando, lo cual por eso está la de Pingre de Chorrillos Barranco, con la unidad especializada, la dirección de trata de personas, trabajando en el interrogatorio este sujeto. Ahora, ¿se conoce si a raíz de este caso, esta denuncia de esta madre de estas dos menores, hay más personas que de repente han denunciado el hecho? ¿Se han sumado más denuncias de repente? Hasta el momento tenemos dos denuncias en las comisarías, que ya han sido ya tramitadas a la de Pingre, para ver si se trata del mismo sujeto. Es así, por eso se está revisando en su presencia de él, en su presencia del fiscal, el celular de este sujeto, que tiene varias fotografías y precisamente tiene videos, videos pornográficos de menor edad, lo cual comparte con otros sujetos dentro de su grupo, o sea, PAC Suculentos. Muchas gracias. Entonces hemos escuchado al coronel Walter Palomino, quien justamente nos detallaba sobre la detención de esta persona que no solamente fotografiaba a las menores de este condominio, sino que también, según lo que nos comenta, es que han encontrado este chat donde se intercambiaban fotografías de contenido sexual. Directo en directo, RPP Noticias. Directo en directo, RPP Noticias